¿Cuánto toca por euro jugado en cada de la Lotería del Niño 2023? Suele ser bastante habitual compartir un décimo de la Lotería del Niño 2023 o bien comprar participaciones por un valor inferior al precio habitual de un décimo. Cuando esto sucede, nunca sabemos con exactitud qué cantidad nos puede tocar. A continuación, la lista de todos los premios y la cantidad correspondiente por cada euro jugado en este sorteo extraordinario del Día de Reyes. ¿Cuánto gano en la Lotería del Niño por euro jugado? Primer premio 10,000 euros por euro jugado. Segundo premio 3,750 euros por euro jugado. Tercer premio 1,250 euros por euro jugado. Extracciones de cuatro cifras 17,5 euros por euro jugado. Extracciones de tres cifras, 5 euros por euro jugado. Extracciones de dos cifras. 2 euros por euro jugado aproximaciones al primer premio. 60 euros por euro jugado aproximaciones al segundo premio. 30. 5 euros por euro jugado centena del primer premio. 5 euros por euro jugado centena del segundo premio. 5 euros por euro jugado centena del tercer premio. 5 euros por euro jugado 3 últimas cifras del primer premio 5 euros por euro jugado 3 últimas cifras del segundo premio 5 euros por euro jugado 2 últimas cifras del primer premio 5 euros por euro jugado reintecros, un euro por cada euro jugado